Hay que comenzar hablando de lo que indudablemente fue la noticia de la semana, Azucena. El retiro de Dari Yankee, quien dice que al fin ve la meta del gran maratón que fue su carrera. Y de esta manera anunció su retiro de la música, pues lo formalizará llevando a cabo una super gira que se llamará la última Weltsack World Tour. Así que se despediría celebrando 32 años de trayectoria. Escuchemos. Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de concierto. Y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendary. Los amo con mi vida, campo y fuera. Se despide Dari Yankee, jefe. Chihuahua. Ahí lo tienen, una super gira de conciertos. Se merizó la piel realmente de escucharlo. Es que hace 10 años Dari Yankee no lanzaba una producción discográfica con este Legendary. Realmente es todo un acontecimiento. Y yo quedé frío porque no me lo esperaba. Nadie se lo esperaba a mi querido Carlitos. Pero yo creo que también es momento de que él disfrute de su familia, disfrute de sus hijos. Y que se la pase increíble. Porque obviamente todos los fans lo vamos a extrañar muchísimo. Pero estoy segura que va a poder seguir haciendo cancioncita de aquí a allá. Sí, yo creo que eso es lo que pasa mucho con los artistas. Fíjate que recientemente, obviamente incomparable los años de trayectoria. Pero recordemos que Bad Bunny hizo el último tour del mundo. Que le llamaba su retiro también de esa manera. Anuel hizo lo propio. Nicki Minaj en su momento nos mostró de esa manera. Así que hay que ver que realmente es lo que incluye el retiro. Esperemos que no. Porque la verdad nos gustan los perreitos de Dari Yankee. Sí, hombre. Y además él es el master blaster, como digo yo. Pero fíjense, muchos artistas reaccionaron con mensajes de agradecimiento y admiración al Big Boss. Entre ellos, pues, Becky G, De La Ghetto, J Balvin, Justin Kiles, Lunai, Nati Natasha, Alejandro, Alejandro, en fin. Todos los más importantes, yo creo que del momento, están poco a poco apoyándolo y mandándole mensajes de cariño ante lo que ha decidido, ¿no? Algo que lo caracterizó a él muchísimo es que nunca se metió en problemas con nadie. Y creo que eso es muy respetado dentro del género urbano. Un género de tantas tentaciones que vemos que a cada rato hay una tiradera por aquí, otra por allá. Él desde el principio, sí hubo esa polémica hasta cierto punto entre él y Don Omar en su momento. Pero nada, que escaló a ningún nivel. Así que por eso ves que los exponentes del género realmente le tienen mucho respeto. Llamaron unas perezas y todo salió bien. Pero fíjate, me encantó en una parte de esta, digamos, de lo que comunica él atrás de sus redes sociales en este mensaje. Dice que cuando él creció, en el lugar donde creció, en Puerto Rico, admiraban a los delincuentes de alguna manera. Y que él se enamoró de la música, se hizo un gran músico. Y que ahora que regresa y ve que en vez de que los chiquitos estén admirando a delincuentes, están admirando a cantantes. Si quieran ser cantantes, pues eso hace una gran diferencia. Y ya ahí está su legado, ¿no? Claro que sí, ese es su legado y sé que vendrán muchas cosas bonitas. Ahí estaremos, por supuesto, en la gira.